Bienvenidos al resumen de noticias del Gobierno de Canelones. A continuación, te presentamos las actividades más importantes de la semana. Gobierno de Canelones y ADEOM firmaron un convenio que promueve la carrera funcional. Se realizó en la ciudad de Canelones el acto central por el Día Nacional del Trabajador Rural. En el pabellón del Bicentenario se realizó un homenaje a Luis Pérez Aguirre, conocido como Perico. Fue un sacerdote jesuita, promotor de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres. La Dirección de Salud del Gobierno de Canelones realizó la presentación de los resultados 2017 del programa de salud bucal para niños y niñas en la ciudad de Las Piedras. ¡Gracias!